Muro en bloque Hay que tener en cuenta que cada vez que vayamos a iniciar un muro debemos de localizar nuestros ejes y nuestros paramentos Como ya tenemos definido nuestro paramento, que el paramento de nosotros va a ser esta línea que tenemos aquí una línea de dilatación, ahí vamos a ubicar nuestro muro Para iniciar el muro tenemos el palustre, recomiendo el número 9 el nivel de mano, el nylon y vamos a lo que es apuntear Hay que tener en cuenta que el mortero debe de tener una plasticidad para que la pega no se nos vaya a voltear en el momento en que nosotros sintemos el bloque Muro en bloque Pero en este caso vamos a formar una escuadra que nos sirva de apoyo para poder tener nuestro acabado Las boquilleras o codales o conocidas localmente como reglas Son de aluminio, tiene una altura de 2 metros Para la construcción de un muro de altura de unos 50 Para buscarle el plomo a nuestros codales La gota debe estar en el centro de las dos líneas Para indicarnos así que verticalmente La gota debe estar en la escuadra, lo sobalá